Pero alguien que fue dirigente en el partido San Agarrido, después fue denunciante de la corrupción y estaba ahí como concejala. Señor Agarrido, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes y antes de nada, feliz día de la mujer. En su caso, además, especialmente por ser una mujer valiente que se atrevió a denunciar. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Permíteme un apunte. Yo nunca he sido de ningún signo político ni concejala. Era empleada pública por oposición. Pero bueno, dicho esto, bueno, pues ya es el Día de la Mujer Trabajadora. Usted denunció lo que vio dentro, quiero decir, lo que se manejaba en Boadilla. Exactamente. Exactamente. Yo, mi puesto de trabajo era de técnico. Consistía en hacer pliegos de condiciones, diseñar proyectos, hacer contrataciones. Empezamos a recibir directrices, casi todos los técnicos del ayuntamiento. A mí esto no me había pasado en la vida. Yo llevaba 20 años y había trabajado antes en otros ayuntamientos y nunca me habían dado directrices para adjudicar a empresas con nombres y apellidos. Y a raíz de esas presiones, empecé a sufrir acoso laboral. Y bueno, estuve de baja un tiempo y aproveché ese tiempo que estuve de baja para hacer una labor de investigación. Hice un dossier denuncia, me puse en contacto con periodistas como Agustín Cubillo, Javier Chicote y ellos fueron los que me abrieron los ojos. Y lo que yo pensaba que era una corrupción a nivel local, me di cuenta que era una trama de corrupción a nivel nacional. Ni siquiera sabía que estaba abierta la instrucción del caso y que se llamaba Gürtel, ya tenía un nombre. Hoy Bárcenas se está tirando de la manta. Yo le quiero preguntar, porque sé que usted lleva un calvario. ¿Usted ha sufrido amenazas, persecución por haber tirado de la manta? ¿Qué ha sufrido en los últimos años? Bueno, llevo 13 años, yo denuncié en enero del 2009 y bueno, sí, en su momento fue más fuerte. A raíz de que denuncié por acoso laboral en mi puesto de trabajo, que gané el juicio, ellos recurrían y recurrían, pero bueno, el Supremo lo vio claro. Bueno, pues bueno, a ver, ha cambiado todo. Yo he pasado por persecuciones en coche, intentando echarme de la carretera a la cuneta, que me acuerdo perfectamente que en un sitio donde había una gasolinera, que menos mal que pude esquivarla, amenazas de muerte, pero si te soy sincera, Jesús, para mí no ha sido lo peor lo de las amenazas. Para mí ha sido peor esa especie de caza de brujas que vivimos todos los denunciantes en cuanto a tu pérdida de estabilidad laboral, de calidad de vida, de tu familia, de tus amigos. Yo he tenido que vender hace poco mi casa porque ya no podía pagar más abogados, he pasado, pasé de tener un puesto y una estabilidad a vender cosas, bueno, bisutería en mercadillos y en una tienda online, he hecho de todo. Bueno, ¿qué es lo que me he perdido? Todo por haber denunciado la corrupción, es decir, alguien denuncia la corrupción dentro de lo que es uno de los focos epicentros de lo que es la urtel y acaba usted, ¿cuándo intentan echarla de la carretera? ¿Cómo ocurre eso? Porque, claro, yo veo que cuando uno ha sufrido tanto ya lo cuenta como algo normal, parece que usted lo cuenta como una suma de todo lo que ha contado, pero es tremendo que alguien intente matarle, echarle de la carretera. Bueno, a mí esto me pasó ya hace bastantes años, yo creo que si me hubieran querido hacer algo ya me lo habrían hecho. Precisamente yo empecé a salir en medios de comunicación a raíz de, para proteger mi integridad física, si no, no tenía ningún interés en salir, lo que pasa que luego, si es verdad, que como me he convertido en un activista contra la corrupción, lucho por que se implemente en España una ley de protección a denunciantes, porque recibo un montón de mensajes de otros denunciantes, me otorgaron el premio internacional anticorrupción hace un par de años, por transparencia internacional. Bueno, te quiero decir que yo estoy ya en un medio en el que ya todo cabe, ¿sabes? Y de hecho el otro día puse una foto en Instagram y me salió un, vamos a llamarle un pequeño villarejillo, diciendo a un alto mando policial que me estaba investigando y le dije, pues mira, es que ya ni lo demando, ¿sabes? Directamente lo pongo en Twitter, en Twitter, perdón, vuelvo a la captura de pantalla, la gente le llama sinvergüenza y me quito, o sea, tengo que priorizar. Yo ahora mismo, ya te digo, después de 13 años, no sé cuántas veces me he mudado de casa, pero ahora estoy viviendo en un pueblo de Cádiz, en medio del campo, y bueno, pues no sé qué decirte, pues sigo interesada por el tema. Es bastante revelador lo que está diciendo, es decir, la vida que tenía y la que acaba teniendo. De lo que usted vio allí, que le llevó a denunciar, porque hoy Bárcenas está hablando del dinero de, no sé, cosas como esta, vamos a ver lo que está diciendo Bárcenas, porque Bárcenas está hablando del reparto de sobres, está hablando de pagos en negro, está hablado, incluso ha señalado cómo repartía sobres a dirigentes del Partido Popular, podemos verlo, como Bárcenas decía que repartía el dinero en sobres y hablaba de dirigentes muy importantes. En esta época. Bárcenas, decía. Vamos a verlo. Me trae 50.000 euros, 50.000 euros que yo procedo a meter en dos sobres, 25 y 25, y como desde el año, el último apunte del 2008, ni el secretario general, María Dolores de Cospedal, ni el presidente, Mariano Rajoy, habían recibido nada, porque habíamos dejado la caja a cero, entiendo que esos fondos les doy un sobre a cada uno con la mitad y ellos sabrán lo que tienen que hacer, y eso es lo que hago. Cuando usted ve este manejo de dinero negro, ¿cómo se habla de adjudicaciones de obra pagando una parte en metálico, a cambio de que les adjudiquen lo que es obra pública, que pagamos todos? ¿Son prácticas que usted vio, prácticas corruptas que usted presentió? Sí, vamos a ver, yo he estado escuchando esta mañana, es que es lo que yo denuncié, que lo que había era un modus operandi para adjudicar, a cambio de mordidas, adjudicar contratos de servicios y obras a determinadas empresas, y es que yo ya he dado los nombres, los diante del juez Pedreira, los he dado en la UDEF, y hombre, yo creo que eso ha servido, porque además en mi dosier denuncia, que era de más de 300 páginas, yo apuntaba como a 15 personas, de las cuales 13 de ellas están imputadas o en la cárcel, me saltaban nombres de la época de Aznar, como Aceves y Michavila, que no están imputados, pero bueno, hoy en la declaración que está haciendo Bárcenas, está sacando nombres potentes, como Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre, de hecho, a mí no me sorprende nada, que cuando él cuenta con toda esta mañana y con todo el otro día, en la Púnica, en su declaración en la Púnica, que había dado sobre esa Esperanza Aguirre, yo sí me lo creo, me lo creo porque a mí me contaban concejales del ayuntamiento que Esperanza Aguirre había convocado una reunión con todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid para su campaña electoral y les dijo, así de claro, que consiguieran dinero como fuera para su campaña, y obviamente entiendo que ahí estaba Paco Correa y sus secuaces y otras empresas, que es que, de verdad, yo he visto adjudicaciones escandalosas, o sea, de ver cómo se manipula un pliego, porque había técnicos de urbanismo en mi ayuntamiento, firmando informes, diciendo a lo mejor que aquí había un muro donde no había un muro, entonces, es que, y aparte, a ver, yo he visto con mis propios ojos, faxes, correos electrónicos, cuando estaba haciendo la labor de investigación, me acuerdo que contacté con Francisco Sánchez Arranz, que era uno de los concejales del ayuntamiento y que no estaba a favor de la alcaldía de Arturo González Panero, claro, él perseguía la alcaldía, yo perseguía información, lo que me di cuenta es que este hombre me, o sea, bueno, me enseñó documentación y me facilitó documentación, yo he visto lo que te decía, faxes y correos electrónicos de Bárcenas y de Correa, y de Correa, perdón, solicitando que se adjudicara a determinadas empresas, y obviamente esas cosas no eran a cambio de nada, como él ha dicho esta mañana, a ver, un empresario de una pyme puede hacer una pequeña colaboración, pero en empresas como OHL, FCC, Hispánica, etc., ¿qué te van a dar? ¿Un montón de millones sin que les des un contrato de obra o servicios? Evidentemente se habla de esa presunta financiación a cambio de recibir obra pública. Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel, muchas gracias por atendernos, mucha suerte, cuídese, que falta hace, y ojalá terminen esas amenazas y esa presión, y ojalá todo vaya muchísimo mejor. Gracias, Ana Garrido, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí, muy breve, por favor, porque muy breve. Nada, a partir de mañana abro una empresa para implementar canales de denuncia, con eso te lo digo todo, a sanear el país. ¿Denuncia de presuntos casos de corrupción? Es de obligado cumplimiento, puede ser de corrupción, de acoso, o sea, ha salido una ley que hay que implementar en España, y entonces, igual que ha salido la ley de protección de datos, ahora, hasta finales de año, España tiene un plazo para que todas sus empresas, de más de 50 empleados, implementen este canal de denuncia. Así que acabo de montar una estructura de empresa con gente súper experta, y me voy a dedicar a sanear pibes y administración pública. Muchas gracias, Ana Garrido, dicho queda y anunciado está. Muchas gracias, cuídese. Muchas gracias.